Sita mi bebés Se secaran todos los mares Y esperaré sin ti Tapiado al fondo de algún recuerdo Sita mi bebés Mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí Junto a mí pero esquiando horizontes Si tú no vuelves Me quedarán más quietes vientos Me escucharé No hay por sí Algún gatito le quedé esta piedra Que era tan serena cuando me querías Y aunque tú me crees Porque yo respiraba Era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor 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 Estoy aquí ¿No ves? Si no vuelves Pa' plaudita No se lo que haré No se ni que haré No se ni que haré No se ni que haré Si tú no vuelves No va a te lanzar, ya va a nadar Caminaré sin ti Conmigo te sabe bien de ti Ya que era tan serena cuando me querías Hablante que me crees porque yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche tendrá una escribe y hacerle acompañar Vente, vente, cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no ventes para la vida, no sé lo que haré Y cada noche tendrá una escribe y hacerle compañía Vente, vente, cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no ventes para la vida, no sé lo que haré 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 Si no ventes para la vida, no sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.